Rosy, ¿cómo estás? Emocionadísima. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Porque voy a tirarme de un paracaídas. De un avión en un paracaídas. De un avión con paracaídas, claro. ¿Por qué necesitas hacer esa idea tan loca? Está en mi bucket list. Siempre dije que lo quería hacer y ya es el momento. Y se lo tengo que hacer ahora en Puerto Vallarta con Fly Skyler. Venga, Rosy, ¿pues está lista? Sí, sí, mamá. ¿Qué puesta? Bueno, pues vámonos a volar entonces. No se diga más. ¡Ahora sí! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Ah, eso es increíble! ¡Excelente! ¡Mira esa pista que tenemos! ¡Guau! No sé por qué tardé tantos años en hacer esto. ¡Ay, qué bonita paz! ¡El mejor atardecer que he visto en mi vida! ¡No lloro nada más porque me aguanto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito está esto! ¿Cómo hacen esto todos los días? El cielo es libre, Rosy. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Quieres gritar, quieres reír, quieres llorar. ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Esto es mi marido! ¡Todo lo que quiera aquí se vale! ¡Esto es mi marido! ¡Woo! ¡I've learned to be ashamed of all my scars! ¡Gracias! 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 ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Woohoo! ¡Let go! ¡Let go! ¡Let go! ¡I didn't want to! ¿Cómo fue? ¡La pica arriba! ¿Cómo fue eso? ¡It was great! ¡Woo! ¡You should do it! I mean, as many times as you can. ¿Tomorrow? ¡I wish! ¡I wish! ¡I wish! ¡I hope I can! ¡No, I can! ¡I hope I have time! ¡We can make that happen! ¡It was great! It was amazing. Just look at that sunset. I mean... ¿What was your favorite part? All of it. The whole thing. I mean, the fly, the sky, the clouds, the whole thing. I mean, I really, really enjoyed it. Thank you guys. You're welcome. I'm glad you loved it. I envy you to do this every day. You can do the same. So I should move here. Ya? Good idea. Let me help you with your harness. Muy bien trabajo. Mucho felicidad. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias. Welcome to the family. Thank you. Gracias, gracias, gracias. Por nada. Fly Skylight Puerto Vallarta. Claro que sí. Eso! Woo! Woo! They were just in the heat of the sky. They're just like in the balanceja. They're just like they're!" The name of my pa Hyalur ¡Gracias!